Ya Algo debo De neve que te gusta Si no hay otra fuerza Que no regresamos Siempre vine Buscando mi ayuda El bien que te ves Con el agua hasta el cuello Como aquel que se siente Con el fuego Ya puede que existe Un Dios en el cielo Hoy se encuentra La puerta más cerrada Y al reír Tú lleve el candado Me cansé de esperar Tu llegada Están perdiendo Dormimos pecanos Te entregué lo mejor De mi vida Y a Dios mío me diste Tan solo fraccioné Te curé De muchas heridas Y a ti te lanzan Tus viejos amores De muchas hermanas Te encuentro La puerta cerrada Música Que no eres Tu llegada El candado Me cansé de esperar Y me cansé de esperar que olvidemos pecados.